¡Pum! 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 Regresamos más tarde ¿Cuántos quieres? Pues no sé ¿Cuántas de las? Espérame, les da pena Les voy a enfocar sobre el bolado No, no, es que Haciendo empanadas de plátano están... ¿De qué son? De leche y de frijol De leche y de frijol Va, va bichos, ¿qué quieres? Hola, hola amigos Nuevamente aquí en los Chilamates En la Concepción, Chalatenango Está perro el sol Uy, sí está perro el sol Ahorita está bonito para los garroos Sí, hombre Está haciendo un sol tan, yuca Vamos ahorita, después terminamos Sí Y vamos Ahorita 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 Ya vamos a encontrar unos en los techos Ya van a ver Allá en la escuela Allá en la escuela Mira, fui hoy en la mañana Yo junto con Randy Viera dos grandes carros así Aquí era uno Esteban, un primo mío Ya está Ya le llegó Nada Alí, iba a creerlo Mira, uno que me llega a hablar de Steven Me mordió Allá Uno que me llega a hablar de Steven Ahí en la piedra sale una Igual No Pero también es que va para el jocote Pero el jocote es del ácido, va? No, este es el rico De su carón De mi tío Juan, del tallado De su carón este jocote Creo que sí, porque es dulce Métale la mano, Modesto Y agarre este No cae mi mano No, no creo que está ¿Un caché? No Pero está muy verde Vamos Aja El tunca está grande Yo creo que sí Probablemente sí A los cachécaros está caro ahorita Cuando usted ve los ojos de un tunco Son los más parecidos a los de una persona Los tuncos se parecen bastante a la gente Se supone que hasta pueden hacernos trasplantes De algunos órganos del tunco Sí Mira, aquel día estaba andando como 15 jocotillos por un dólar Debes 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 Si No William dice que vayamos allá arriba Pues Que si cuando vamos a ir por unos jocotes Aja Hay unos jocotes que son tan ácidos que cuando no los muerde Siente uno que hasta los rellenos le va a botar Pregunta si van a hacer pasteles o enchiladas Sí, 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 sí Más por acá Ya está Sí Tome la llave de otro pobre Otro pobre Sí ¿Quién tiene mucho ruido? Sí Sí ¿Cuántos días tiene Miguelito de no bañarse? No sé No sé Para que le haya estado gritando a la mamá que le iba a bañar. Nunca ha ido hasta el final de la colonia. Y esta es la última calle. Esta casa está grande o no? Si, esa casa es grande. Esa casa es bien grande. Buena. Buena. Y dale más. Esta es la moto. Miren que te lo llevan. Tengo miedo. El hombro. Para la gente que quería saber quiénes o cómo son los pelibueyes. La mejor explicación de qué es un pelibuey quizás sería que es una mezcla entre una oveja y una cabra. ¿Para que sí? Sí. Pero estos son pelibueyes. Estos son pelibueyes. Ajá. Cabal. Como que fuera una mezcla entre cabra y oveja. Vamos, tal vez tienen pasteles. Y después vamos donde el señor. Los vamos a tirar. Ajá. Ya lo vamos a tirar. Ajá. Yo también voy a salir a tirar como andillas. Hay que botar candillas para... Miren. Allá por diciendo hay un rascadero. Hay que ir ahí. Ahí sí hay rascadero. Ajá. Ahí tenemos las trampas. Ahí tenemos puestas las trampas. ¿Y estas trampas ponen ustedes? Sí. Es que con las trampas agarran todos acá. Acá hay un garobo saliente. Ajá. Agarran la iguana, el garobo. Ah, y este Aldair sabe ordeñar. Sí. No, le vas a dar a las tejas o a alguien. Aldair sabe ordeñar. Sí. Quiero ver. Un día me mandó un video de que está cambiándole la llanta a una moto. Sí. Ayer no me recuerdo. Era el motocicleto. Sí. ¿Por qué no compras de esta llena? Pues también. ¿Quieren pasteles? Sí. O enchiladas, no sé qué son. Ya estoy. Enchiladas. Pregunten pues. Son empanadas. Hoy son empanadas. Hoy son empanadas. Pues puchica, tenemos suerte. Hoy son empanadas, Modesto. No, empanadas son. De plátano. Vayan pues, vayan a que les den unas empanadas a cada uno pues. No han sacado todavía. Regresamos más tarde. No, aquí hay. ¿Cuántos quieres? Pues no sé. Yo quiero uno. Espérame. Les da pena. Les voy a enfocar sobre el volado. No, es que haciendo empanadas de plata no están. ¿De qué son? De leche y de frijol. De leche y de frijol. No, no, no. anyones. Vaya ahorita. Muy bien. Vaya ahorita. Ando, mañana de las de las de las de las de las de aquí. Allá vamos a poner, está lejos cerca de un río. No, hombre. Nos vamos por aquí y llegamos allá. Después alitre las hay puesto. Allí hay una bajada de piedras Allí nomás cuando llegamos Allí de esta calle Y allí Cuando llegan Allí hay una bajada Siempre que venimos aquí A visitar a los niños Pasamos aquí Allí arriba No sé por dónde me llevan Los bichos Que dicen que vamos a conocer a un señor Pues siempre que venimos por acá Nosotros aprovechamos Y les compramos Lo que esté haciendo la señora Si son pasteles, enchiladas O lo que sea Aprovechamos para comprarles a los niños Siempre, siempre Les compramos una gaseosa, lo que sea Un jugo, un fresco Y pasteles, enchiladas Y hoy habían empanadas Entonces el panada les compramos Estaban muy dañadas las calles Les han pasado maquinaria Para que Así para deshacer un poco Miren Los charcos ¿Qué le vas a tirar? No hombre Pero le vas a pegar a alguien En el pueblo no tires piedras Al de ahí Te va a sonar a alguien Está perro el sol Porque me arde en las patas Vamos Ahorita lo vamos a llevar Está heroен Ahorita lo vamos a ir Allá se lleva a alguien Ahorita lo vamos a ir